En los inicios de la primera era, una poderosa raza de elfos, conocida con el nombre de Aileid, o altos elfos de las tierras centrales, gobernaban el corazón de Tamriel, con mano de hierro. Los altivos Aileid conseguían de sus patrones los traicioneros Daedra, ejércitos formados por espíritus de muertos y seres daédricos. Con estas tropas mágicas, que a nada temían, los Aileid dieron caza a las jóvenes razas de los hombres, masacrándolos y esclavizándolos a su antojo. Para aliviar el sufrimiento de la raza humana, Santa Alesia, fundadora del linaje cirodílico, pidió ayuda a Acatos, dios dragón del tiempo y monarca de los Aedra. Acatos se apiadó de la precaria situación de los hombres, y extrajo un poco de sangre de su propio corazón, y ésta se la ofreció a Alesia. También selló un pacto con ella. Mientras las generaciones posteriores fueran fieles a la sangre de dragón, Acatos intentaría mantener cerradas las puertas de Oblivion, para así negar la entrada a los ejércitos de Daedras y no muertos, para que no se unieran a sus enemigos, los Aileid. A cambio, le entregó a Alesia y a sus descendientes, el Amuleto de Reyes, y el Fuego de Dragón Eterno, de la Ciudad Imperial. La primera gema del Amuleto de Reyes cirodílico, representa a Alesia. Un diamante rojo justo en el centro, símbolo del imperio, que más tarde pasaría a representar a la familia real de los Septim. El diamante, está rodeado por otras ocho gemas, que encarnan a las demás divinidades. Mientras el imperio, mantenga el culto a Acatos, y a los suyos, los herederos de Alesia, conservarán el amuleto, y nada tendrán que temer, de las devastadoras hordas de los señores Daedras, ya que Acatos y su cohorte, se encargarán de guardar las puertas entre Tamriel y Oblivion. Si el imperio faltase a su promesa, y dejara de venerar a los nueve divinos, o bien, si la descendencia de Alesia, viera su fin, las barreras entre Tamriel y los reinos Daedricos, se desplomarían, y sus adoradores podrían invocar, a Daedras menores, y a espíritus de no muertos, para hostigar, a las razas humanas.